El Oscar. La estatua de los Oscars es el premio más prestigioso de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, el cual se entrega anualmente a los mejores profesionales de la industria cinematográfica en diferentes categorías. Con sus 34 centímetros de altura y 3.85 kilogramos de peso, los Oscars, que representan a un caballero desnudo sosteniendo una espada sobre un rollo de película, se han convertido en el símbolo máximo de la excelencia en la industria del cine comercial. Pero, ¿sabías que esta estatuilla, codiciada por todos los que elaboran en el mundo del séptimo arte, su origen, en su forma, se le debe al mexicano Emilio Elindio Fernández, en lo que sería una historia de olvido y hasta de discriminación por omisión? O de eso hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy Emilio Elindio Fernández y el origen del Oscar, el remedio de una enfermedad. La idea original de la estatuilla del Oscar se le atribuye al director de arte Cedric Gibbons, quien trabajaba en la AMG Studios en la década de los años 20 del siglo pasado. Gibbons crearía un diseño que mostraba a un caballero con una espada en una base de mármol, quien según él se inspiró en su propio tío, quien era un caballero español. Posteriormente, el escultor George Stanley se encargó de darle forma a la estatuilla. Y aunque se dice que Gibbons se basó para darle la forma de la estatuilla en un tío suyo, que fue un caballero medieval, en realidad utilizó como inspiración la figura egipcia Tepta, dios egipcio de la magia al que representó como un caballero. Stanley diseñó la figura del caballero en un boceto de yeso y luego lo fundió en bronce. La estatuilla final fue de 13.5 pulgadas de alto y pesaba alrededor de 8.5 libras, o más o menos 34 centímetros de altura y 3.85 kilogramos de peso. La primera vez que se entregó la estatuilla de los Oscar fue en el año de 1929 en una ceremonia privada que se llevó a cabo en el Hotel Roosevelt en Hollywood, California. Desde entonces la estatuilla se ha convertido en un símbolo icónico de la industria cinematográfica y su diseño ha sufrido cambios mínimos a lo largo de los años. Así que oficialmente esta figurilla fue diseñada por Cedric Gibbons y esculpida por George Stanley en la década de 1920. Pero también existe otra parte de esta historia que omite el origen de la figura de esta icónica estatuilla, la cual se le atribuye al cineasta mexicano Emilio el Indio Fernández, que sugirió que la misma debería tener un aspecto más estilizado y robusto. Fernández laboraba en Hollywood en la década de 1920 después de haber huido a los Estados Unidos por haber apoyado el levantamiento del lago artista en contra del presidente Álvaro Obregón. Emilio era amigo de Cedric Gibbons, puesto que Gibbons en aquel entonces estaba casado con la actriz mexicana Dolores del Río, de quien Emilio también era muy buen amigo. En una ocasión que Emilio visitaba a Dolores, el esposo de ella, le solicitó su opinión sobre el diseño original de la estatuilla. Fernández, sincero como siempre lo fue, al ver la figura, dijo. Pues como que está muy panzón, ¿no cree? Y sugirió que la estatuilla se tuviera un diseño más elegante y estilizado. Se dice que entonces Dolores, en son de broma o quizá no, le sugirió a su esposo que usara a Fernández como modelo. Gibbons pareció agradarle la idea, pues en ese entonces Emilio se encontraba en muy buena condición física. Pese a la resistencia inicial de El Indio, la insistencia de Dolores y de la promesa de unos dólares, parece que terminaron por ablandarlo. Pero lo que terminó por doblar su voluntad fue el ego. Emilio era conocido por ser una persona muy orgullosa profesionalmente, por lo que además le plantearon la idea de que su figura sería el premio más importante del cine de su época. Ante esto, el pensar en que él sería el premio principal, o al menos su figura, Emilio el Indio Fernández. Pero ahora, ¿por qué a esta estatuilla se le llama Oscar y no, por ejemplo, Emilio el Indio Fernández? Oficialmente, la estatuilla llevaba el nombre de Premio de la Academia del Mérito. En el año 1928, una bibliotecaria de la Academia, y la cual posteriormente sería directora interna y después directora formal de la misma, llamada Margaret Herrick, comparó la estatuilla con la figura de su tío, de nombre Oscar. Este apodo aparecería por primera vez en la prensa en el año de 1934, y fue adoptado oficialmente como nombre de los premios en 1939. Esta anécdota, por supuesto, es decir, la de Emilio el Indio Fernández, nunca ha sido validada por la academia. Ya que dado el ambiente racial de la época en que comenzaron a darse estos premios, prefirió darse la historia más romántica de que era un caballero medieval. Puesto que decir que la estatuilla estaba moldeada en la figura de un mexicano inmigrante, para los estándares sociales de aquel entonces, no hubiera sido del agrado de muchas personas del medio artístico, lo cual hubiera expuesto estos premios a rechazo e incluso algún boicot. Ante esto, se dejó flotar la idea por parte del medio artístico de Hollywood, que Emilio inventó esta historia, ya que el director y actor solía inventar hazañas que él no había realizado. Afortunadamente esta historia no solo sería contada por Fernández, sino también por Dolores del Río en su momento. Así como existen numerosas pruebas de que Emilio fue parte de la comunidad de artistas mexicanos que formaron parte de Hollywood. Aunado a esto, si comparamos lado a lado la fisionomía de la estatuilla con la de Emilio, en aquella época, ambas son sospechosamente similares, musculosos, espaldas anchas y cintura estrecha. Sea como fuere, el indio Fernández no necesitó de esta leyenda para entrar en los libros de historia, ya que tras regresar a México a principios de los años 30 del siglo pasado, se convirtió en uno de los directores y actores más destacados de nuestro país. Creador de una estética única gracias a sus colaboraciones con el director de fotografía Gabriel Figueroa, siendo hoy parte de la época de oro del cine mexicano, logrando además la palma de oro en el Festival de Canes con su película María Candelaria. Podríamos decir que desde entonces, cada año y en cada estatuilla que los legendarios actores, actrices, directores, guionistas y editores se han llevado orgullosamente a sus casas, también se han llevado consigo indirectamente a Emilio con ellos. Es decir, todos se han llevado a un mexicano a casa. En esta sencilla cápsula pudimos ver la curiosa historia del origen de la estatuilla del Oscar, donde aún hoy en día se niega la procedencia del modelo de la misma, en una especie de discriminación por las razones que fuesen. Y es precisamente lo que esta cápsula nos podría dejar como mensaje, el racismo y la discriminación. Y aunque en la actualidad, esta clase de actitudes, afortunadamente, no son ya tan frecuentes, todavía falta mucho por hacer, ya que aún estas son persistentes en nuestra sociedad. No hace falta cruzar la frontera o ir muy lejos para encontrarlas, pues incluso nos seguimos discriminando como mexicanos aquí en casa, ya sea por razones de condición social, económica, color de piel, preferencia sexual, política o de ideas, llegando incluso a eventos trágicos, como recientemente unas adolescentes secundarias donde una de ellas discriminaba a la otra por ser más morena, y finalmente su discriminación le llevó a quitarle la vida. Hemos olvidado una de las enseñanzas básicas que todas las culturas conocieron, y que es que en el interior de cada persona estás tú, y en tu interior están todos los demás, solo que cada quien viviendo una experiencia distinta de vida, pero finalmente somos uno solo, pues todos somos parte de una gran creación. Sin querer parecer muy religioso, por ello cuando la cita de que, el que dice amar a Dios y odiar a su hermano es un mentiroso, es porque ese Dios que dice adorar y respetar, vive también dentro de aquel al que desprecia y discrimina. El racismo hoy en día, en muchas ocasiones, no es abierto, pero sí se esconde en formas sutiles, como estereotipos, prejuicios y microagresiones, así como en formas más evidentes, como la discriminación en la vivienda, la educación, el empleo y la justicia. El racismo nos divide, provocando que una sociedad se estanque e incluso desaparezca. También negar que cada ser humano es distinto sería caer en el campo de lo políticamente correcto, o de agendas turbias que en el futuro no triunfaron. Cada sociedad ha tenido sus fortalezas y debilidades, pero dentro de cada uno, sin excepción, la luz de algo superior siempre ha brillado, esa luz que rompe barreras, crea caminos nuevos y logra imposibles, a pesar de que cualquier diferencia que podamos tener. La prueba está en que en relación a esta cápsula, los mexicanos, a pesar de nuestras limitaciones, hemos demostrado innumerables veces que no hay nada que nos detenga cuando se tiene voluntad, y también cuando se nos deja trabajar en paz, sin un yugo del crimen organizado o de gobiernos organizados criminalmente. Aunque siendo justos, debo señalar que esto no es nada nuevo, ni aqueja solo a este tiempo. La discriminación ha existido en todas las épocas y siempre ha seguido los mismos patrones. Todas las sociedades, a pesar de que nos parezcan distintas, en sus bases padecieron los mismos problemas, y la exclusión de las personas en una misma sociedad también fue una de ellas. Desde las culturas indoeuropeas y asiáticas hasta las prehispánicas africanas se enfrentaron a este mal. Incluso, podemos ir mucho más atrás en el tiempo, donde la memoria de la humanidad se pierde en un mundo de nubes y leyendas. Aún las civilizaciones que fueron en su tiempo, luz para el mundo, tampoco estuvieron libres de este mal. Sus sociedades, que en un inicio brillaron, al final de sus días, una parte de ellos despreciaban a quienes tenían un aspecto diferente, aspecto que originó un sinfín de leyendas alrededor del mundo. Finalmente, estas civilizaciones se perdieron siendo engullidas por las aguas o enterradas por las arenas del desierto, esto al abandonar sus altos valores que las fundaron. Creo, finalmente, y ya para no dormirlos más, que el racismo y la discriminación son una enfermedad del corazón y un veneno para el alma, pero los cuales tienen remedio. Tomará tiempo y no será fácil, pues como todo remedio, necesita tiempo, paciencia y constancia. El camino, aún es largo, pero llegará el momento en que todos seremos curados y nos veremos tal y como somos, estrellas brillantes con conciencia en un mundo material. Pero, ¿y el remedio? Ah, este será la cultura y el amor. Gracias. 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 Gracias.